Miren, hay tradiciones que son buenas, pero también hay tradiciones que son detestables. Un ejemplo de esto último es la del Sábado de Gloria aquí en Tarecuato. Los muchachos salen a la calle a tirar agua, a bañarse, a mojar a la gente, a arrojar a los vehículos bolsas de agua. Quizás eso no sea lo peor, lo peor es que, miren, no estamos para eso, andar despreciando el agua. Y se tira muchísima agua, se desperdicia aquí. Entonces yo respeto las tradiciones, pero cuando esa tradición ya va, ya, no, 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 eso no. Eso se sobrepasa los límites de otra cosa, ¿no? En un descuido te abren el carro y te avientan, dejen cerrar las puertas. Sí, te abren el carro y te arrojan agua adentro, ¿no? Ahí están, miren, entonces, yo creo que eso está mal de que en un vehículo lo abran y avienten agua a su interior, ¿no? Entonces todo eso puede suceder aquí. Y ahí están, miren, los muchachos, este, ese sepuesto de agua y están, este, lo están allí vaciando y están tirando el agua, despreciándola, ¿no? Entonces, como les digo, hay tradiciones, claro, tradiciones que nos dignifican, pero también hay costumbres que sí son, pues, son detestables, ¿no? Desde mi punto de vista, discúpenme, esta tradición, o, bueno, mala costumbre, porque esto no es una tradición, de hecho. Yo no, 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 creo que eso no va. Y miren, entonces, aquí tenemos más muchachos que están haciendo eso, ¿no? Se juntan y ahí está todo el tirero de agua que hacen. Acá también, miren, los goles hay que tener cuidado porque lo que puede ser que zapachurre uno a alguien que se pase de manera imprudente, ¿no? Ahí están, ahí están, vienen, tienen un tinaco, ahí está el tinaco y ahí están, miren, hasta las señoras. No sé qué, en realidad, que se trate de demostrar con eso, pero, pues, creo que en estos tiempos ya no, o sea, no cabe eso ya, ¿verdad? Les digo, hay tradiciones que sí, o costumbres, mal hábito, por lo que ustedes llamar, eso es detestable, ¿no? Así como también que este se pase ahí, así, ¿no? No pueden salirse y, ah, no, 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 así, a la brava, ¿no? Ya les digo, queridos amigos, estamos aquí de pasadita por Tarecuato y compartiéndoles el mal hábito, la costumbre de desperdiciar el agua durante el sábado de gloria. Bueno, lo más deseable es que la gente haga conciencia, pero no es fácil trabajar la conciencia, menos la educación. Yo creo que ahí lo que debían de hacer algo es, no sé, el comité del agua, las autoridades, los mismos, los propios padres de familia. Oye, ¿sabes qué? Disculpen, pero este ayuno va a ver eso, ¿no? No podemos desperdiciar el agua de segundero, ¿no? A lo mejor tienen mucha, independientemente que tengan mucho, sacar el agua cuesta, cuesta dinero, cuesta energía, y, pues, a veces no, no se ve eso. Bueno, sin más, un fuerte abrazo, un cordial salón por todos, desperdiciando el agua en Tarecuato, Michoacán. Salud y gloria.